Desde el 1 de noviembre, Alemania ofrecerá a los padres tres opciones para rellenar el certificado de nacimiento de sus bebés, masculino, femenino y en blanco. La nueva legislación que fue aprobada en mayo deja a Alemania como el primer país europeo en oficializar la tercera opción de género. Con esta medida, los padres tendrán la posibilidad de dejar en blanco la casilla de género para los bebés nacidos físicamente con ambos sexos conocidos como hermafroditas. Las personas con sexo indeterminado podrán escoger en la edad adulta el género masculino o femenino respectivamente. Sin embargo, también la legislación ofrece la opción de que la persona permanezca en la categoría del tercer género al no decidirse por ninguna de las otras dos opciones.